Hace mucho tiempo que quería estar con ustedes para compartir 45 minutos, tal vez, no tanto una hora, dependiendo después de las preguntas, pero compartir un espacio en donde yo les puedo contar qué es mi pasión, qué es lo que hago hace casi 30 años. Recién miraba que cumple 50 años la universidad, nació en 1974 y yo también, así que las cosas coinciden. Bien, mi nombre es Agustín Maddox, estoy casado, tengo dos hijos, Ramiro de 18 años, Victoria de 14, mi mujer se llama Silvina, hace un año y medio que nos vinimos a vivir a Bogotá y nos vinimos a Bogotá para cumplir el rol de gerenciar Hilton Bogotá, que está en la calle 72 y la verdad que es un excelente desafío que yo les voy a comentar y a su vez es parte de mi desarrollo de carrera que este año con Hilton cumple 25 años. ¿Cuál es el tema de hoy? Y vamos a ir yendo para varios lugares. La idea hoy es transmitirles que la industria de la hospitalidad es una vía laboral posible, pero Hilton viene trabajando y viajando con un propósito hace muchos años. Hoy ustedes, al entrar, ya son parte del propósito que tiene Hilton y ya son parte del propósito que tiene esta charla. ¿Cuál es ese propósito? Queremos para el año 2030 bajar a la mitad el impacto ambiental y duplicar el impacto social. Y Maddox uno debe estar diciendo, ¿y por qué me está hablando de esto si me iba a hablar de hospitalidad? Porque todo tiene mucho que ver. Hay industrias más tradicionales, industrias que no generan humo, como le dicen a la hospitalaria, y de eso vamos a hablar hoy. Y esta va a ser una charla con propósito, por eso ya les comenté que nos ayudaron con una bolsa, por eso alguno tal vez se sentó encima de un papelito que dice que hay una frase para ti, pero está vacía. Y es raro, ¿no? Que haya una frase para mí, pero no diga nada. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y les quiero preguntar si alguno se puso a pensar cuál es el propósito que tiene en esta vida. ¿Alguno se lo puso a pensar? No hace falta que lo cuente. Si quiere, levante la mano. ¿Alguno tiene definido cuál es el propósito en su vida? Solo levanten la mano, nos los vamos a exponer. Muy bien, si alguno lo quiere compartir, más que bienvenido. Bien, excelente. ¿Querés compartirlo? ¿No? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo tenía la edad de ustedes, ni se me pasaba por la cabeza pensar cuál era mi propósito. Hoy lo tengo un poco más claro, y estos 25 años de Hilton, donde venimos viajando con un propósito, me hizo ponerme a pensar cuál era el mío. Y hoy ustedes, y no empecé agradeciendo a la universidad, al CESA por este espacio, hoy ustedes y la universidad me dan la oportunidad de cumplir parte de ese propósito. Mi propósito en la vida, después de pensar mucho, que lo definí de más grande, es dar sin esperar nada a cambio. Ese es el propósito en la vida que yo tengo. Y eso se trasfola a cualquier actividad, a cualquier acción, en lo laboral, en lo personal, donde ustedes quieran dar, sin esperar nada a cambio. Así que les agradezco que me permitan cumplir parte de este propósito hoy con ustedes. Me pidieron que les cuente cómo empezó todo, en lo profesional, en lo académico. Arrancó en 1994. Ese, aunque no parezca, soy yo. Empecé como ayudante de cocina en el Hotel Intercontinental Buenos Aires. Un hotel escuela, un hotel muy importante para mí. Ingresé con 21 años recién cumplidos. Ahí estoy con el chef ejecutivo del hotel. Y fue una experiencia muy linda. Una experiencia de tomar contacto con algo que hoy es mi pasión. Trabajé seis años en la cocina. Y hoy la cocina es mi hobby. Es la forma que tengo de decir gracias. Es la forma que tengo de entregarme hacia mis amigos, hacia mi familia. Y lo aprendí ahí. En Intercontinental Buenos Aires fueron tres años. Entré como ayudante de cocina y en el primer año ya me habían promovido a jefe de partida, o jefe de partida, que es una posición de supervisión dentro de la cocina. Y tenía a cargo la cocina del restaurante, de room service, del bar, en el turno de la mañana o en el turno de la tarde. Esa fue mi primera experiencia y mi primer acercamiento fuerte con una primer cadena internacional como Intercontinental. Pero como todo en la vida, después de eso, después de esos tres años, apareció una instancia en mi vida donde dije que la hotelería no era más para mí. ¿Y por qué no fue más para mí? Porque yo ingresé con 21 años recién cumplidos, trabajaba los fines de semana, trabajaba en horarios por la noche hasta las 1 o 2 de la mañana o ingresaba a las 6 de la mañana y mis amigos los fines de semana se iban a bailar, se iban a algún lado y yo tenía que trabajar. Y me fue muy difícil. Después de tres años dije, se terminó, me fui a trabajar a una empresa que vende calzados en Argentina a 5 cuadras de mi casa de lunes a viernes de 8 a 5. Porque eso era lo que me faltaba en ese momento, tener estabilidad en mis horarios y tener la posibilidad de poder compartir y disfrutar ese momento de mi vida con mis amigos y con mis compañeros. Duró poco, duró 6 meses. No era lo mío, no era mi pasión, no era el motor que me hacía ir adelante. Y un compañero mío de la universidad, cuando estaba estudiando hotelería, empezó a llamarme, a llamarme, a llamarme para que vuelva a la hotelería, para que vuelva a la cocina. Y desde donde estaba estudiando, me dijeron, están buscando un cocinero para ir a hacer festivales de comida argentina en Noruega. Ahí estoy yo, ya un poquito más grande, con 23 años, y al lado está el que es ahora el embajador de Noruega, junto a su mujer, en ese momento era el agregado de cultura y comercio. Me subí a esta aventura y en la selección, después me enteré más tarde, en la selección de este, para este cocinero que tenía que ir para allá, ya estaba elegida la persona. Yo era parte del relleno de una terna que había que armar, porque el embajada quería entrevistar a tres personas. Y llegó un momento clave, por la mayoría de ustedes, por la mayoría de ustedes, donde la persona que me entrevistaba me dijo, ¿y cuánto es tu calle? ¿Cuántos son tus honorarios para hacer este viaje? Y yo esa pregunta no la había pensado. Había pensado varias cosas relacionadas a la cocina y a lo que me podía pasar en ese viaje, pero no había pensado cuánto iba a ser mi salario por ese viaje. Y en ese momento, rápidamente, me tocó pensar y le dije, desde el momento que ustedes me eligen para viajar a Noruega, hasta el día que regreso, todo lo que yo tenga que comprar, o todo lo que yo tenga que gastar para ir a ese viaje, me lo pagan ustedes. Yo no les cobro nada. El señor de la embajada abrió los ojos y no entendía qué estaba pasando. Porque ella sabía que tenía que asumir todos esos gastos. Lo que no entendía era cómo yo no le iba a cobrar nada. Me dijo, ¿me lo podés repetir? Y se lo repetí. A la semana me dijeron que me habían erigido y cuando llegué a la casa de Claudio y de Lía me contaron la anécdota de que la persona ya estaba seleccionada, era un chef mediático de Argentina que iba a ir para allá, pero cuando yo les hice esa propuesta ellos no la podían desaprovechar. Y fue algo del destino, fue algo de la actitud o fue algo que en ese momento funcionó. Fueron tres meses espectaculares, vuelvo a Buenos Aires e ingreso en el hotel Marriott Plaza Buenos Aires, un hotel en ese momento de 90 años, se había construido para celebrar en 1910 la revolución de 1810 de Argentina. Ingresé como jefe de partida que era la posición que había dejado en el hotel anterior y a los seis meses pasé a una posición que se llama jefe de steward o chief steward que se las voy a comentar después cuando ingresé a Hilton en el 99 que fue la posición con la que ingresé. Y ahí llegó diciembre del 99 esta fue esto de Hilton Buenos Aires mi casa un lugar donde estuve 12 años donde aprendí muchísimo es un hotel ganador como me gusta decir porque gana todo lo que juega y ahí perdón me estoy yendo para atrás venimos bien y ahí hago un paréntesis y les cuento cómo fue mi formación académica ahí estoy recibiendo el título de licenciado en la industria de la hospitalidad luego en los años que estuve en Hilton hice un posgrado en management en la universidad de Palermo y luego ya un poquito más adelante en Tucumán una provincia argentina que ahora les voy a contar hice un posgrado en dirección estratégica en la escuela de negocios ADEM ahora qué pasó en Hilton como les comentaba ingresé como jefe de steward esa es una posición muy específica que tiene la hotelería que se encarga de manejar la logística de alimentos y bebidas alimentos y bebidas es todo lo que tiene que ver con restaurantes bares banquetes eventos y demás dentro de un hotel y a su vez manejar la limpieza de esas áreas la verdad yo no quería ingresar en esa posición porque era una posición que yo ya venía haciendo en el hotel anterior pero me encontré con un alemán que era el director de alimentos y bebidas le dije que yo ya no quería esa posición quería la posición que sigue que es la de food and beverage service manager terminó la entrevista y a la semana me volvió a llamar y cuando me llama me dice mira Agustín tengo una propuesta para hacerle pero usted no me puede decir que no me dice el alemán ok yo necesito una persona como usted que ingrese como chief steward que arme mi departamento que coloque todo el equipamiento que yo compré para un hotel de 400 habitaciones y 6500 metros cuadrados de salones para eventos para que se den una idea este salón tiene 200 metros cuadrados ese hotel tiene 6500 metros cuadrados de salones arme el departamento deje una persona en el lugar liderándolo y si usted cumple con todo eso yo lo paso a la siguiente posición y yo en ese momento le dije ok le dije mire que yo soy una persona de palabra y él se levantó y me dijo y yo soy alemán me dijo él nos dimos la mano ingresé como chief steward cumplí todo lo que él me había dicho y él cumplió su palabra y a los 9 meses estaba como food and beverage service manager a cargo de todos los puntos de venta de Hilton Buenos Aires y a su vez de steward también el jefe seguía reportando conmigo y ahí les pongo en celeste jefe de almacenes y recepción de mercadería les contaba antes que hubo un momento donde la hotelería no era para mí y acá hubo otro momento también de un pequeño quiebre en la carrera porque en ese momento por una circunstancia que yo ahora no lo voy a comentar pero de un día para otro el equipo de recepción de mercadería y jefe de almacenes se iba del hotel y el hotel necesitaba a alguien que al día siguiente a las 7 de la mañana abriera la recepción de mercadería y cumpliera con esa función ¿estaba dentro de mi plan de carrera? no, no estaba ¿era mi próximo paso en mi desarrollo? no lo era era una especie de downgrade en mi carrera pero en ese momento dije si el hotel necesita eso de mí yo se lo tengo que dar y así fui que estuve nueve meses y a los nueve meses pasé como gerente de compras luego de estar cinco años como gerente de compras y llevar adelante un proyecto muy importante que fue la remodelación total de las 400 habitaciones que tiene Hilton Buenos Aires más los 6.500 metros cuadrados de salones pasé a una posición y ya enfocándome en mi objetivo que era ser gerente general de Rooms Division Manager o gerente de operaciones ahí fueron otros cuatro años donde pude realizar un entrenamiento que es un Self Lead General Manager Training Program donde tengo que pasar por todas las áreas de un hotel y prepararme para mi próximo paso que es gerente general y en el 2012 aparece la oportunidad tan buscada la oportunidad por la cual me salí de la cocina muchos años atrás para no encerrarme en la cocina y aparece la primera gerencia general en Hilton Gardín Tucumán que fue una apertura una tela que quiero mucho en realidad quiero mucho a todos los hoteles donde trabajé pero a los que me tocó abrir mucho más luego esta aventura junto con mi familia pasa por se va para Uruguay y ahí hay tres hoteles el de la derecha de Hilton Gardín Montevideo un hotel de 172 habitaciones que también tuve la oportunidad de abrirlo me encantan las aperturas tienen un rush y tienen una locura bastante importante pero a uno lo hacen crecer muchísimo sin saber que a los dos años íbamos a tener un segundo hotel de la marca Hilton que se llama Hampton by Hilton Montevideo Carrasco el que está arriba a la derecha de ustedes de 117 habitaciones y a los dos años producto de la buena gestión que se hizo en el primero en Hilton Gardín Montevideo los mismos dueños deciden abrir un hotel boutique de 40 habitaciones que se llama Sor Montevideo Curio Collection by Hilton y ahí estuvimos siete años hasta llegar en el año 2022 en octubre como les decía antes a Hilton Bogotá un hotel espectacular un hotel que siempre lo miraba desde desde Argentina y Uruguay como un hotel muy ganador siempre estuvo en el top 3 o top 5 de todos los KPIs y todas las mediciones que hacíamos y ahora que estoy acá me puedo dar cuenta ¿por qué? porque el equipo de trabajo es excelente ahora ya les mostré en mi trayectoria y en este recorrido varias marcas de Hilton ¿se acuerdan alguna de ellas? aparte la de Hilton que todos la conocen Gardening ¿cuál más? bien Soros el nombre ¿y cuál es la marca? Curio Collection by Hilton perfecto muy bien están atentos y acá les quiero mostrar las 22 marcas que tenemos hoy ¿sí? esto es algo importante porque muchas veces cuando uno ve una marca Hilton Gardening la gente no entiende por qué le agregaron el Gardening al lado ¿no? pero en realidad es un porfolio de 22 marcas que está en 126 países y hoy son 7.530 hoteles y eso seguramente ya está viejo porque ya armé esta presentación hace una semana y seguramente en alguna parte del mundo se abrió algún hotel más para que se den una idea el año pasado se abrieron más de un hotel por día en el mundo y ahora se los voy a mostrar con el próximo slide donde no están todas las marcas pero me pareció interesante fíjense ven ahí arriba en la parte de esto es de acá la parte de arriba estos son datos del Q2 del 2023 ¿cuántos hoteles había? 7.215 ¿cuántos había en el slide anterior? fíjense la cantidad de hoteles que abrieron desde mitad del 2023 a lo que vamos ahora y estamos acostumbrados a dividir los hoteles en 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas pero el mundo hace rato hace tiempo que no habla más de estrellas nosotros dividimos la categoría de las marcas y los hoteles en luxury en full service o servicio completo lifestyle focus service y all suites ¿por qué les traje esto? porque a veces escuchamos que en Dubai encontramos hoteles de 6 o 7 estrellas ¿por qué pasa eso? porque la nomenclatura de las estrellas es algo antiguo y es algo que ya no rige más lamentablemente sigue estando vigente pero no representa lo que es la realidad entonces esos hoteles que la estrella número 5 le queda chica tienen que ponerse 6 o 7 pero en realidad es un segmento que estaría en el primero que es de luxury o de lujo y ahí Hilton tiene 3 marcas en full service tenemos 4 marcas más y así en las demás marcas que ustedes están viendo ¿por qué tenemos tantas marcas y por qué tenemos tantos tipos de segmentos distintos? porque apuntan a públicos distintos un público que va a buscar lujo no es un público que va a terminar buscando un hotel focus service ¿sí? que tiene muchos menos servicios la diferencia entre todos es que el de lujo tiene muchos más servicios que el focus service focus service y no el all suite porque el all suite tiene un poquito más de servicios que el focus service la calidad es la misma en todos la búsqueda de la calidad y la satisfacción del huésped es igual en todas las marcas lo que cambia es la cantidad de servicios y como cambia la cantidad de servicios cambia la cantidad de miembros de equipo que hay por marca y por hotel un hotel full service tiene 0,9 o 0,95 miembro de equipo por habitación un hotel de lujo tiene 1 miembro de equipo es un empleado así lo llamamos nosotros un hotel de lujo tiene 1,2 o 1,3 miembro de equipo por habitación y un focus service tiene 0,5 miembro de equipo por habitación ¿por qué piensan que uno tiene 0,5 y el de lujo 1,2 1,3 ¿qué piensan? reducir costos perfecto ¿qué más? labores específicas ¿cómo? labores específicas labores específicas bien ¿qué más? yo que les decía ¿cuál era la diferencia? la cantidad de servicios entonces el focus service por ejemplo no tiene un spa ¿sí? porque entiende que el cliente que va a hospedarse en un focus service en un Hilton Gardín en un Hampton no necesita un spa y si no tiene un spa ya tenemos un montón de miembros de equipo menos que no tienen que estar en ese hotel entonces eso permite que en una marca uno se pueda alojar premium y termine pagando estándar si lo podemos decir de alguna manera ahora vamos a ir cambiando por algunos temas ya no fuimos de Hilton ya no fuimos de las marcas y demás nos fuimos de de dónde empezó todo esto y nos vamos a meter en ESG ¿alguno sabe qué es? bien no esperaba menos de ustedes después de haber venido al Open Day hace como tres semanas Environmental Social and Governance perfecto para los más antiguos como yo esto antes era lo que se decía responsabilidad social empresaria ¿sí? y este es el programa y yo les voy a mostrar ahora cuál es el programa de Hilton y por lo que ustedes ya empezaron colaborando cuando llegaron al salón yo les comentaba al inicio que venimos viajando con un propósito hace muchos años esto por suerte fue mejorando ahora vemos ESG antes la G no estaba la S tampoco estaba estábamos muy enfocados en lo que era sustentabilidad pero no en sostenibilidad y acá vamos a hablar de la de la E Environmental Hilton tiene a nivel mundial una herramienta que se llama Light Stay donde nosotros colocamos diez datos de un evento y podemos calcular la emisión de carbono o la huella de carbono que tiene ese evento o ese grupo en el hotel ¿qué ejercicio hicimos nosotros para esta charla? replicamos como que en este momento esta charla está sucediendo en un salón de Hilton Bogotá si ustedes se fijan tenemos 120 participantes hicimos un simulacro para que no nos dé tan poquito la huella de carbono como que hubiéramos tenido 120 snacks en esta reunión nosotros dijimos que este salón tenía 200 metros cuadrados que la charla iba a durar una hora apretamos un botón podemos dirigírselo directamente acá se lo dirigimos a Harold directamente y a la escuela nos calcula la huella de carbono nos dice qué consumo de energía agua y basura tenemos acá nos hace una torta y el impacto que tiene esta charla si la hubiéramos tenido en el hotel era de 0,11 toneladas de carbono y qué nos permite esta herramienta comprar un certificado a nombre de la universidad con la cual vamos a contrarrestar esa 0,11 tonelada de carbono entonces entendiendo que la universidad tiene menos emisiones de carbono de las que tiene el hotel que yo creo que debe ser así por un tema de que no tiene 245 habitaciones esta charla es una charla carbono cero o una charla carbono neutral o una charla net zero entonces el primer propósito que teníamos hoy era neutralizar la huella de carbono y ya lo logramos y el segundo que tenemos hoy ¿a alguno le faltó completar esta bolsa? si a alguno le falta está a tiempo tenemos ahí en los costados la mesa para armarla ¿a alguien le falta? anda tranquilo completala dale sí porque después que yo te cuente por qué vas a querer completarla entonces para que no te sientas mal ¿eh? ¿alguien más le falta? si a alguien más le falta vayan y la completan y de paso todos encontraron la famosa tarjeta que era un mensaje para ustedes pero no decía nada ¿no? ¿todos la tienen? la encontraban ahí en el asiento nosotros venimos trabajando con la tienda de la empatía en un proyecto de economía circular y hoy lo que quisimos hacer con ustedes es hacerlos parte de este propósito ¿cuál es el propósito? ustedes armaron los 100 kits que vamos a donar a la tienda de la empatía que es una tienda que trabaja con comunidades vulnerables especialmente van a ser donados y destinados a una comunidad que no tiene acceso a un kit de higiene o de limpieza para lavarse las manos y lo que le queremos pedir ahora y esta es nuestra pata de la ES o de social lo que le queremos pedir ahora mientras yo sigo con la charla y ya vamos terminando que cada uno en esta tarjeta le escriba un mensaje de esperanza puede ser una palabra puede ser una pequeña frase puede ser una sonrisa pero que cada uno en este próximo minuto y medio le pueda escribir una frase de esperanza para la persona que va a recibir este kit en condición de vulnerabilidad para los que no conocen la tienda de la empatía los invito a conocerla es KEDEN USAKEN es una tienda que congrega comunidades vulnerables de todo el país muchas de ellas son comunidades que han replanzado cultivos ilícitos venden sus productos en esa tienda pero lo más potente que realiza esta entidad es vincular a esas comunidades productoras con empresas para que después puedan venderles sus productos o servicios bueno ¿estamos acá de nuevo? vamos acá de nuevo que ahora vienen números así que los necesito atentos a todos vamos a hablar un poquito de números quería para que conozcamos un poquito más la industria de la hospitalidad obviamente indicadores o KPIs tenemos un montón pero les quise traer tres que son los más importantes y van a ver que son tres KPIs que nos van a poder vincular con una industria tradicional o con una industria productiva como solemos conocer vamos a ver lo que es el indicador de ocupación lo que es el indicador de una tarifa promedio o EIDR y lo que es el indicador de REPAR o Revenue for Available Room que es el ingreso por habitación disponible presten atención lo voy a explicar a una vez sola no soy como los profes que lo repiten lo voy a explicar a una vez sola y seguimos con la presentación el primero es el ejemplo es un hotel de 100 habitaciones tiene 60 habitaciones ocupadas tiene un 60% de ocupación bien simple así calculamos la ocupación todos los días en el hotel el segundo es la tarifa promedio EIDR como solemos llamar nosotros que es la Average Daily Rate tenemos un ingreso total de 9000 dólares tenemos 60 habitaciones ocupadas cuando hacemos la división nos da una tarifa de 150 dólares ¿por qué lo hacemos sobre el ingreso porque por ejemplo nosotros tenemos 12 segmentos distintos de mercado y tenemos 12 tarifas distintas para esos segmentos entonces cuando queremos tener una tarifa promedio que represente el mix de tarifa de todos esos segmentos dividimos los ingresos por la cantidad de habitaciones que se ocuparon pero acá viene el más desconocido que es el RACPAR que es el ingreso por habitación ocupada entonces si ustedes se fijan el ingreso siguen siendo los 9000 pero la base cambió la base cambió ¿cuánto? a 100 bueno uno está atento por lo menos la base cambió a 100 ¿por qué? porque es sobre el total de las habitaciones disponibles no las ocupadas y ahí nos da 90 dólares ¿por qué miramos mucho este indicador? ¿por qué este indicador nos hace comparables a un hotel de 1000 habitaciones con uno de 200 habitaciones? vamos a hacer un ejemplo si el hotel de 200 habitaciones tiene una ocupación de 50% y el hotel de 500 habitaciones tiene una ocupación de un 30% ¿a quién le fue mejor? ¿al primero o al segundo? muy bien ¿quién fue? depende ¿por qué? perfecto ya está no tengo que explicar nada más ¿escucharon lo que dijo? un aplauso por favor ¿cómo te llamás? ¿cómo te llamás? Daniela hace 15 años que vengo explicando esto nunca me contestó un depende nunca nadie gracias porque hay que ver cuánto estamos pagando y cuando vemos cuánto estamos pagando que es la tarifa ahí lo combinamos y el que tenga un repart más alto va a ser el hotel que mejor le era fantástico Daniela fantástico ahora ¿qué estamos buscando? ¿verdaderamente qué estamos buscando como hotel? ¿y qué perfil de miembro de equipo estamos buscando? es un perfil como hotel buscamos la excelencia en el servicio pero ¿qué es lo que estamos buscando? es una persona que tenga excelente actitud principalmente y eso lo vamos a preferir por sobre la experiencia y la aptitud porque sabemos que si una persona tiene excelente actitud nos va a redundar en algo muy pero muy importante que ahora vamos a ver pero si esa persona no tiene excelente actitud y tiene mucha experiencia y mucha actitud con P que son los conocimientos nosotros no vamos a poder trabajar en mejorar su actitud si podemos trabajar en sus conocimientos pero no en su actitud por eso es que la hotelería es una es una industria que genera muchos primeros empleos formales y de calidad acá les introduzco a Víctor Cúpers no sé si alguno lo conoce o no es un catalán que yo hace como 15 años escuché este video por primera vez vi este video por primera vez y él tiene una fórmula que dice ¿cuánto vales tú como persona? es la B corta y la fórmula dice conocimientos más habilidades las dos suman por la A ¿de qué es la A? de actitud entonces dice el conocimiento y la habilidad es muy importante lo que ustedes están aprendiendo acá en esta universidad es clave para el futuro clave y les puedo asegurar como decía recién Miriam al inicio que hasta la última materia que tengan que digan ¿para qué me sirve esto? cuando estén donde yo esté o donde ustedes quieran estar van a ver ah, para esto servía servía para esto ¿qué es interesante de la fórmula? que el conocimiento y la habilidad suman pero que la actitud multiplica porque cuando uno va creciendo profesionalmente o evolucionando en su edad como persona la actitud pasa a ser casi todo les quiero mostrar un sistema de medición que tenemos en el hotel que evalúa 15 puntos porque la búsqueda de la excelencia hay que medirla no solamente que tiene que ser una palabra o una frase armada entonces en este sistema de medición el huésped puede calificar en 15 puntos del 1 al 10 si nos pone 9 y 10 para el huésped para el Hilton es 1 si el huésped nos pone del 1 al 8 para Hilton es 0 ¿qué está midiendo Hilton en este momento? ¿qué cosa? solamente excelencia felicitaciones excelente solamente queremos excelencia nada más ahora yo digo pero en una escala de 1 al 10 el 8 es una muy buena nota ¿no? si nos sacamos un 8 no está mal está bien pero ese 8 es lo que yo llamo las bolsas de los muy buenos cuando uno viene a un Hilton viene a buscar un montón de muy buenos una muy buena cama muy buen desayuno una muy buena conexión a internet una muy buena bienvenida un montón de muy buenos si nosotros como miembros de equipo le damos eso se llegó lo que venía a buscar nosotros tenemos que trabajar en convertir esos 8 en 9 y 10 ¿cómo piensan que lo vamos a hacer? ¿con qué? con la excelencia a través de la actitud ¿tu nombre? Eitan aplauso para Eitan también muy bien porque vamos a como miembros de equipo vamos a hacer la verdadera diferencia la vamos a hacer nosotros en nuestras manos está hacer una diferencia positiva o negativa podemos crear la peor experiencia del mundo para ese huésped o la mejor del mundo y fíjense en esta búsqueda de la excelencia los detalles importan ¿a algunos les gusta hacer asado acá? ¿les gusta? bueno acá hay para hacer un asado con leña fíjense este lugar esta es una foto que yo saqué en Córdoba en unas cabañas hace muchos años donde los dueños que atendían esas cabañas dejaban la leña preparada de esta manera tenías un carrito para llevarte la leña tenías la leña gruesa alrededor y la leña fina para encender el fuego al inicio los detalles importan o no importan hacía falta que hubiese un cartel que te dijera agarrar primero el carro después la línea gruesa después la fina no hacía falta nada acomodarla en círculo y poner separada la leña nos cuesta más dinero o menos dinero no sabe lo mismo la podemos tirar así como está o la podemos acomodar tal vez y sumimos un poquito más de tiempo podemos demostrar cariño cariño también y esta es una camarera o una mucama donde a través de una toalla puede demostrar cariño en este país del café que estoy descubriendo unas notas de café impresionantes desde que llegué podemos ir más allá de lo que nos piden y los baristas de este país siempre van más allá porque un café es un café pero un café dibujado con esa espuma de leche es ir un poco más allá y podemos conectar emocionalmente también imagínense la cara de esa niña cuando llegó a la habitación y encontró su iPad y su juguete así puesto en la cama ¿qué hubiese pensado? imagínense la cara de los padres cuando ven que eso está armado de esa manera ¿cuánto le llegó a esa mucama o esa camarera a hacer eso? un poquito más de tiempo tal vez pero el efecto que causó yo les puedo asegurar que esos padres y dependiendo la edad de esa niña no se lo olvidan nunca más entonces los detalles importan los miembros de equipo con excelente actitud van a generar una excelencia en el servicio y eso es lo que va a marcar la diferencia y ya estamos terminando casi que no me paso de tiempo pero antes les quiero mostrar de que Hilton Colombia está rankeado número 8 en el ranking Great Place to Work ¿alguno conoce este ranking? es un ranking a nivel mundial este octavo puesto es nacional es un ranking a nivel mundial de las mejores empresas para trabajar del mundo Hilton a nivel mundial este año obtuvo el número 1 de todas las empresas del mundo Hilton es la número 1 como mejor empresa para trabajar y Hilton Bogotá perdón Hilton Colombia porque acá estamos 6 hoteles de los 23 que están en Colombia están en este ranking los 2 hoteles Hilton Bogotá Hilton Bogotá Corferias Hilton Cartagena Hilton Garderín Barranquilla Hilton Santa Marta Hilton Garderín Santa Marta todos estamos en este ranking y el año pasado quedamos octavos y esperamos en este año poder estar el año pasado octavos y este año poder estar mínimo en el top 3 eso es lo que estamos buscando porque lo que más queremos y esto es para dar otra charla totalmente completa sobre este tema queremos ser el mejor lugar para trabajar de verdad para todos los miembros de equipo que trabajan en el hotel pero antes de terminar quiero dejar a Victor Cooper que nos explique en 3 minutos 20 después seguro lo busca en Youtube el video dura 19 minutos que nos explique con un ejemplo encima hotelero de que se trata la actitud aparte de ser muy serias muy correctas y muy profesionales generan esa otra sensación que parece que viene de otra galaxia esa sensación que nos da la actitud la actitud que le ponemos a cada cosa que hacemos la actitud que le pusimos hoy a esta charla la actitud que le ponemos a la próxima materia la actitud que ponemos en el trabajo y ahora les dejo dos opciones quedarse recostados en esta hermosa hamaca bajo esa sombra y con esos árboles y no hacer nada o dejar o trabajar duro en silencio y que el éxito haga todo el ruido gracias gracias